Es una oportunidad linda para que los chicos... Abrir la puerta de la escuela, porque en la escuela se trabaja mucho para estimular la escritura y la lectura de los chicos, que es un gran desafío en estos tiempos. Y bueno, esta invitación es como que nos abrió una ventana mucho más grande de posibilidades, y si bien no se animaron tantos chicos el año pasado, este año ya recibimos la invitación y creo que se han contagiado. Además, dos de las nenas sacaron menciones con sus trabajos, y bueno, creo que ese es como un anímense que todos podemos. Así que bueno, una oportunidad más para acercar a los chicos a la lectura y a la escritura, que es algo tan difícil en estos tiempos. Y en este caso también, ¿cuál es el significado de que se unan los niños y los adultos mayores? Bueno, conozco un poco el programa del PEAM, porque mi mamá participa, y desde ya me parece interesante, además de que este proyecto incluye a los chicos, que tengan la gente, como le llaman en el programa, los adultos mayores, un nuevo espacio para renovar las ganas de hacer cosas. Acá hay muchas maestras jubiladas, abuelas, amas de casa, que han encontrado un modo, no solo de expresarse a través de la palabra, sino de conectarse con los chicos, ir a leerles cuentos, invitarlos a escribir, y me parece fabuloso que haya abuelas con libros, abuelas aunque no lo sean concretamente, y chicos, prestándole atención a la gente mayor, bueno, creo que es magnífico.